Ahí va pues como no, algo inédito aquí de sus compas, grupo influyente, saludo con papá, con las cámaras, compa Erga, en el área Vámonos pues, márquenle compa Miguel Bonito van las matitas cuando ya va a florecer, bonitos son los colores y el olor está muy bien Gás seca en la temporada pa' colectarlos de a cien Hay diferentes niveles, depende cualquiera tú Sin dejar también se activa un viaje espectacular, es algo garantizado pa' la mente relajar Si me miran con los ojos bien tumbados, no soy nadie para que me anden juzgando También soy hombre de bien, yo nunca a nadie le he robado Aires acondicionados y luces pa' perfectar, es algo organizado pa' que nada salga mal Ya no cruzan las fronteras, ahora tengo todo acá Y gracias a mi Diosito que me cuida, mi trabajo sigue subiendo pa' arriba Y no pienso a frenar hasta que la muerte me pida Y ahí los miro más al rato, ya balones No dejen que llegue envidia de esos peores La humildad siempre es primero, nunca olviden del comienzo La humildad siempre es primero, nunca olvidé de eso La humildad siempre es primero, nunca olvidé de eso Gracias.